Bueno, muy buenos días, William. Gracias a Meridiano 70 por este espacio. Informarle a la comunidad, sobre todo a los padres de familia y a los operadores que estamos en este proceso de cualificación de todo el proceso de contratación, como todos saben y los operadores especialmente, que el año pasado se dio un proceso de actualización del Banco Nacional de Oferentes, que es el lugar donde todas las instituciones, digamos públicas o privadas, ofertan los servicios y se viabiliza toda la información para ser habilitado en este banco. Entonces queda en firme el 31 de enero el Banco Nacional de Oferentes, donde van a dar solución a todos aquellos operadores que interpusieron recursos y estamos esperando pues que se dé esa, digamos, finalización del Banco Nacional de Oferentes. Ese es un tema. El segundo, pues estamos entre el 23 y 24 recibiendo orientaciones de la Dirección General en cuanto a alineamientos para el proceso de contratación de los nuevos, digamos, instituciones que van a prestar los servicios al ICBF. Entonces darle un plan de, digamos, de tranquilidad, un parte de tranquilidad a todos los operadores, a todos los papitos, que en la segunda semana de febrero, si Dios quiere y la viene, estamos iniciando operaciones. Entonces van a estar sus cupos. Importante informar a la comunidad que en atención pues a toda la problemática que hemos obtenido con la población migrante, pues estamos a reventar de cupos, tenemos una, digamos, una lista de espera de niños en primera infancia de 1.780 cupos que estamos viendo y articulando con la gobernación, las alcaldías y obviamente el gobierno nacional, cómo vamos a enfrentar esta situación para, sobre todo, construir infraestructura adecuada para atender niños, niñas, entre los 0 y 5 años que es la política nacional de 0 a 100. Entonces no se le vaya a extrañar que de pronto pida un cupo y no se le pueda otorgar el servicio porque obviamente el ICBF trabaja por priorización de aquellos niños que tienen mayor vulneración de derechos y que obviamente se tienen en cuenta los que vienen de familias más vulnerables, más necesitadas. Entonces adicional a eso pues tenemos que tener en cuenta que también tenemos que darle cupos a la población migrante, aquellos venezolanos que también están en nuestra ciudad devengando los servicios. 1.780 cupos a nivel departamental, siendo Arauca, Saravena y Arauquita los que más están devengando cupos para atención a niños, niñas en primera infancia. Nosotros tenemos un cupo William anual de 12.000 cupos a nivel departamental. ¿Qué estamos pidiendo? Pues obviamente ampliar cupos. ¿Qué nos dice el ICBF de la Dirección General? Articulen con las entidades territoriales la forma de construir infraestructura, construir CDI, hogares infantiles, que el ICBF se encarga de buscar los recursos para operativizar durante el año estos cupos. Nosotros a veces aperturamos CDI de 100 cupos, de 200 cupos, el máximo que es Carita Felice, que tenemos con 300 cupos. Aquí en el municipio de Arauca. Pero sí es importante informar que el ICBF no tiene recursos en estos momentos para construir. Necesitamos que cooperación internacional, como siempre nos ha venido apoyando en estos temas. El año pasado, como ustedes lo supieron, aperturamos una casa hogar indígena, donde estamos atendiendo 12 niños indígenas, todo con cooperación internacional. A quien le damos las gracias a ANUR, FUPAD, Selby Children, que nos han apoyado en este tema, como de apoyarnos en adecuar y sobre todo en dotar estas instituciones para atender más niños. Entonces el llamado es a tener paciencia porque no tenemos la cantidad de cupos que nuestra población nos está pidiendo. Gracias. 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 Gracias.